¿No le quieren subir? ¡Estoy contigo en este lugar! ¡Impresionante! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ha llegado el momento que estabas esperando! ¡Ellos! ¡Ya están aquí! ¡Norte a sur! ¡Prontea! ¡Su trayectoria ya es! ¡Una leyenda! ¡Una leyenda! ¡Renvando a las fronteras con su música! ¡No hay modo que las detenga! ¡Para cantarle a su gente! ¡En la raza! ¡No me amas! ¡La madre de la campanilla! ¡Es un sadroso marajo! ¡La madre de la guarapena! ¡Es un sadroso marajo! ¡En la raza! ¡En la raza! ¡En la raza! ¡En la raza! ¡Norte a los lás! ¡Es un sadroso marajo! ¡Eso es un sadroso marajo! ¡En la raza! ¡En la raza! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 en esa noche que viene con el amor de su vida. Mira prima, todos vienen con su esposo y esposa. Qué bonito en esa noche, de verdad que qué bonito, gracias. Gracias a toda la gente que está aquí presente, qué bonito, gracias. A toda la gente de allá del sur, a toda la gente del centro, de la ciudad de México, buen amigo Mami, y por supuesto a toda su familia, Estrellita, bolsito. Y también a mi bueno, al compadrito Bebé, y por supuesto que no faltaba más, no faltaba menos, a mi compadrito Suerte Solidera, en esa noche aquí presente. Vamos a ir con el amigo Samba en esa noche, primo. Vamos a ir con esa noche con todos ustedes, vamos a un tema, un tema que es un gran cover, un tema de antaño, que grabamos, retomamos apenas en este año, en el mes de marzo, ha sido otro encaso en México, y en la Unión Americana, el tema que nos ha llevado bastante, bastante allá en la Unión Americana, Nelly Pedraza, guardó de la cumbia, Bolivia y Perú, se llama la Ráscate, Ráscate, Ritmo, es que te lo grababa. Y vemos ahora para el señor, si no vamos a hablar, lo repito, es que te dice que es un estoñero, que te sube bien el señorero. ¡Bérame esa mano! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias su ERROR! ¡At spatiales son dar poesas señores! Como nos hace este C3 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video